Pasemos rápidamente a otra pregunta, las preguntas que van a Georgia. ¿Qué representan las piedras? ¿Representan Apocalipsis 21, 19 y 20? Si ustedes desean tomar el tiempo de abrir sus Biblias, lo cual no tenemos mucho tiempo, pero trataré de contestarlas rápidamente. Apocalipsis 20, creo que es 21, 19 y 20. Sí, muy bien. Allí ustedes verán que él estaba hablando de las piedras que estaban en el edificio, y las piedras eran los fundamentos. Si ustedes se fijan, yo creo que usted la tiene allí, hermano Neville, y cada piedra era un fundamento, no sólo una piedra, un fundamento, y las otras, sino que cada piedra era un fundamento, cada piedra era un constante fundamento. Allí habían 12 piedras, y si ustedes se fijan, en esas 12 piedras, cada una principia con Jaspe y luego Sardis, y así de esa manera, representando cada piedra. Y en la Biblia, usted verá que nombra ciertas piedras. Algunas de ellas las nombra un poquito diferente. Usted nunca lo escuchó así. Si usted se fija en el diccionario, usted verá que es la misma piedra, solamente con el nombre un poquito diferente, cambiado. Pero principia con Jaspe. Jaspe era la piedra de Benjamín, la piedra de, perdón, el primer hijo, Rubén. La primera piedra era Rubén, lo cual era Jaspe. La última piedra era Benjamín, la última piedra que estaba arriba. Ahora, esas 12 piedras, que eran los fundamentos que estaban allí, esas 12 piedras colgaban del pectoral de Arón, y representaban las 12 tribus de quien él era el sumo sacerdote. Cada una de las piedras de sus nacimientos estaban aquí, en ese pectoral. Y cuando el pueblo veía ese pectoral, ellos reconocían que Arón era el sumo sacerdote de cada una de esas tribus, cuyas piedras de nacimiento estaban en ese pectoral, como lo mencionó en esta mañana, en su mensaje, el hermano Neville. Y cuántas veces ellos traían el Odín Tumín, usted lo ve en la Biblia, que esa era la manera como ellos sabían que los que hablaban decían la verdad o no. Esas piedras resplandecían todas juntas. Cuando el hombre hablaba, él profetizaba. Era una conglomeración de luz que comprendía zafiro, jaspe, calcedonia, y todas esas otras piedras que reflejaban su luz y formaban un gran y hermoso arco iris que armonizaba toda la cosa. Ahora, el día vino cuando ese Odín Tumín fue quitado con ese sacerdocio, y ahora esta Biblia es el Odín Tumín de Dios hoy día. Y cuando un predicador predica, él no debe únicamente falsizar aquí en un solo lugarcito, y ahí poner toda su esperanza. Debe ser toda la Biblia reflejando el mensaje que ese hombre está predicando. Esa es la cosa. No solamente un lugar y decir, bien, la Biblia dice esto, seguro, dice muchas cosas, pero usted debe tomarlo todo y ponerlo junto. Y cuando el Espíritu de Dios viene y toma la palabra, la pone toda junta y refleja una gran y enorme luz, y esa luz es Jesucristo. Ahora, estas doce piedras eran los doce fundamentos que representaban las doce tribus. Eran doce piedras y principiaban con Rubén, Gad, y así hasta Benjamín. Doce piedras y doce tribus. Y esas piedras en el templo, en la Nueva Jerusalén celestial, cada fundamento estará puesto sobre cada uno de los patriarcas. Ahora fíjese, fíjese en las piedras. Ahora, usted va a ver a esos patriarcas reflejarse en algo más. En otra pregunta, explica las cuatro bestias de Apocalipsis 5. Hermano Neville, si usted la tiene a la mano, o alguno de ustedes, Apocalipsis 5, leiremos esto por un minuto. Es un cuadro hermoso aquí de, aquí le acabo de encontrar, Apocalipsis, el capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. Y yo, un momento, este no es el lugar. Quiero leer un poquito más adelante. Quiero leer de las cuatro bestias. Veamos el verso 14. Muy bien, señor. Aquí está, correcto. Principiemos aquí en el verso 12. No, creo que... Y las cuatro bestias dijeron, amén. No, hay un lugarcito antes de eso, hermano Neville. Y aquí yo escuché la voz. Veamos, un momento. La estaba leyendo hace un rato. Oh, aquí está. Principiemos en el verso 6. El verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el yón de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatarlos, sus siete sellos. Y miré, y en medio del trono, y los cuatro animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus enviados a toda la tierra. Ahora, quiero que retengan esto. Y si no lo toco aquí en unos momentos, quiero que ustedes me lo recuerden, porque quiero hablar sobre eso, sobre los siete espíritus de los siete ojos que estaban en el cordero. Oh, esto es una cosa verdaderamente hermosa. Bien, terminemos la pregunta de este hermano. Muy bien, no se les olvide eso. Y él vino y tomó el libro de la diestra de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, cada uno de ellos teniendo arpas. Ahora, estas aquí son las cuatro bestias. Si ustedes se fijan, bien, vayamos un poquito más adelante, arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, digno eres, y entraron en, todos adoraron al Señor. Ahora, estas cuatro bestias de Apocalipsis, si ustedes se fijan en ellas, en cada lugar, ustedes que leen la Biblia y la persona que vaya a escuchar esta grabación. Estas cuatro bestias tenían cuatro rostros. Uno tenía rostro de hombre, el otro tenía un rostro como de güey, y el otro tenía el rostro como de un águila, y el otro rostro era como de un guión. Y nunca caminaban hacia atrás, nunca podían retroceder. ¿Cuánto recuerdan el libro de Apocalipsis cuando ellos lo enseñaron años atrás? Y cuando yo tomé aquí como dos años, en el libro de Apocalipsis, muchos de los de antaño lo recuerdan. Fíjense, ellos no podían retroceder, porque cada dirección que tomaban, ellos iban hacia adelante. Si ellos iban en esta dirección, ellos iban como hombre. Si ellos iban en esta dirección, ellos iban como un león. Si iban en esta dirección, ellos iban como un águila. Si ellos iban en esta dirección, ellos iban como un güey. ¿Ve? Ellos no podían retroceder, ellos siempre iban hacia adelante. Bien, estas cuatro bestias, rápidamente capte esto, porque no quiero estar mucho tiempo en esto. Pero las cuatro bestias, bestia en la Biblia, representa poder. Y si usted se fija, estas bestias no estaban allá en el lago, o saliendo de la mar en alguna parte, sino que estaban en el trono de Dios. Y ellas estaban adorando a Dios. Estas cuatro bestias significan cuatro poderes que salieron de la tierra. Y esos cuatro poderes eran los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ninguno de ellos se contradice uno al otro. Y uno de ellos, el evangelio, que sale como un león, es firme, sin temor. Es bravo, como un león. Y es rey, como un león. Si sale con la cara de un hombre, es inteligente y astuto, como un hombre. Si sale como un águila, tiene ligereza y se eleva a las grandes alturas. ¿Ve lo que quiero decir? Si sale como un buey, tiene la fuerza como caballo para jalar. Es la obra del buey que jala la carga del evangelio. Las cuatro bestias eran los cuatro poderes, los cuales eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios que se oyen en la presencia de Dios. Si usted se fija, tenían ojos enfrente y atrás. Ellos, para dondequiera que iban, lo reflejaban. Ellos veían para dondequiera que iban. Y eso es el poder del evangelio representado cuando la bestia sale. Tiene la inteligencia de un hombre. Tiene la ligereza de un águila. Tiene el poder, el poder de jalar. El que lleva la carga como un buey. Tiene la firmeza y la valentía de un león. Ve, son los cuatro evangelios, los cuales son los cuatro poderes de Apocalipsis. El capítulo 4. Muy bien, ahora la siguiente. ¿Quiénes eran los veinticuatro ancianos? Muy bien. Creo que esa está en él. ¿Quiénes son los veinticuatro ancianos? Esta está fácil. La podemos contestar. Los veinticuatro ancianos estaban sentados delante del trono. Eso está en él. Creo que se encuentra en el verso 4. Ahí es en donde está. Y salió otro. Tengo que, veamos. Tengo 4.10. Muy bien. Apocalipsis del capítulo 4, el verso 10. Correcto. Lo leiremos. Y los veinticuatro ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás y echaron sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria, honor y poder, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad son y fueron criadas. Ahora, veamos los veinticuatro ancianos. Un anciano es un supervisor. Ahora, fíjese. Eran doce patriarcas y doce apóstoles. Y estaban sentados doce de un lado y doce del otro. Constituían los veinticuatro ancianos, los cuales eran los doce patriarcas de un lado, el Antiguo Testamento, y los doce apóstoles del otro lado, el Nuevo Testamento. ¿Qué no dijo Jesús? Ustedes se sentarán en doce tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Y ahí estaban los fundamentos. Y aún había un árbol allí. Y el árbol que estaba de la una y de la otra parte del río llevaba doce clases de frutos. Y daban su fruto cada mes, los doce meses del año. Daban doce clases de frutos cada año. Doce es su número de adoración. ¿Ve usted? Y hay veinticuatro, serían veinticuatro, doce apóstoles y doce patriarcas. Ellos estaban sentados en el trono. Muy bien. ¿Ve usted? ¿Ve usted? Gracias.